El lunes seremos otras, el lunes nos querrán. El lunes empezaremos una vida nueva, seremos como tenemos que ser y no como somos. Nos adaptaremos a la forma adecuada, meteremos a la fuerza nuestras carnes dentro del molde correcto, tiraremos a la basura lo que sobre y así tendremos éxito, un éxito seguro y definitivo. Obedeceremos a pies juntillas todas las normas, nos comportaremos como es debido y haremos todos los deberes, los que nos han impuesto y los que nos hemos inventado nosotras mismas para ser incluso mejores de lo que nos piden. El lunes estaremos más delgadas, seremos más esbeltas, más trabajadoras, más buenas chicas. Dejaremos de dudar, de perder el tiempo, de estar tristes, de tener miedo o pereza, de estar cansadas, de ser inconstantes y cambiantes. A partir del lunes, sin falta, lo haremos todo. Ponernos a dieta, practicar ejercicio, tener la casa como los chorros del oro, aprovechar todo el tiempo, lograr que los niños vayan bien vestidos, estén bien alimentados y duerman las horas que tienen que dormir. Nos formaremos y vestiremos para conseguir los mejores trabajos y los mejores maridos. Nos arreglaremos y así dejaremos de parecer estropeadas. Estaremos de buen humor y jugaremos con los niños para que nos vean la felicidad reflejada en el rostro. Y así, el día de mañana, ellos también serán felices, tan felices como nosotras. Estudiaremos, nos esforzaremos, avanzaremos y alcanzaremos todos los objetivos que hasta ahora parecían imposibles. El lunes encajaremos en todos los moldes que nos proponen. Los haremos compatibles, aunque parezcan contradictorios. Así somos nosotras, flexibles y adaptables. Dejaremos de pelear, dejaremos de rebelarnos. Seremos como hay que ser, como Dios manda o como manda el cine y la televisión, las canciones de amor y las revistas de moda, los libros feministas y los manuales de autoayuda. Y así, así nos querrán. La cuestión era ser como era debido, no como éramos. ¿Te imaginas que entonces hubiéramos descubierto las trampas y sin dudarlo ni en un instante nos hubiéramos plantado gritando un no rotundo? ¡No! ¿Te imaginas que hubiéramos defendido lo que éramos? Que de nuestra garganta hubiera salido, así soy y así seré, válida tal cual soy, validada por mí misma y por mi amor propio. ¿Te imaginas que pudiéramos volver atrás para disfrutar de nuestra juventud, sin las mil trabas que nos impusieron y las otras mil que nos inventamos nosotras mismas? Pero era demasiado pronto para verlo. Íbamos a necesitar una vida entera, muchas decepciones, muchas penalidades, trabajo y días, caer y volver a levantarnos mil veces. Y que los corsés que nos oprimían casi nos mataran para que finalmente decidiéramos rasgarlos y así recuperar un enorme aliento de vida. Entonces no lo sabíamos, pero estábamos conquistando territorios nuevos, impensables para nuestras madres. Estábamos rasgando todos los velos, escarbando agujeros con endebles cucharitas con murallas, impenetrables y ni siquiera nos dábamos cuenta. No hacíamos más que lo que teníamos que hacer, pero cada pequeña hendidura que realizaba esa cucharita suponía una libertad que conquistábamos milímetro a milímetro. No lo haría. No hablaría de nosotras si no fuera porque ahora me voy encontrando con chicas en todas partes, que son como nosotras. Chicas que me cuentan sus vidas, que resultan dolorosamente parecidas a las nuestras. Cuando me hablan y me veo reflejada en sus experiencias, pienso que sí, que hay que contar lo que vivimos, por nosotras, por nuestras heridas, las abiertas y las cicatrizadas, pero sobre todo por ellas, porque tienen derecho a recibir, si así lo desean, el legado de nuestra memoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!